precisamente sobre este asunto fíjense, vamos a contar el 17 de septiembre de 1973 en Monterrey un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó secuestrar al magnate Eugenio Garza Sada presidente del grupo FEMSA y fundador del TEC de Monterrey el operativo desencadenó una balacera en el que murieron el propio Garza Sada su chofer y su escolta Bernardo Chapa Pérez y el guardaespaldas Modesto Torres Briones uno de los guerrilleros Elías Orozco Salazar cargó el cuerpo del empresario Garza Sada para tratar de llevárselo a una casa de seguridad para mantenerlo oculto mientras negociaban su libertad pero al ver que estaba muerto lo colocó en el suelo y escapó Elías Orozco Salazar un sobreviviente de la guerra sucia de esa etapa de la guerra sucia de la que hay que hablar mucho también y participante en el intento de secuestro de Garza Sada por el que estuvo preso está aquí en Los Periodistas y se lo agradecemos mucho Don Elías Orozco Salazar bienvenido a Los Periodistas con Alejandro Paz Varela y su servidor Álvaro Delgado Buenas tardes, muchas gracias muchas gracias por la invitación pues usted es clave en aquel episodio que se ha revivido ahora y que pues le agradecemos que esté en este espacio ¿qué pasó? ¿qué pasó aquel día 17 de septiembre de 1973 cuando se intentó secuestrar a Eugenio Garza Sada? Don Elías bien pues como ya lo dijiste sucedió una tragedia en la que pues se da un enfrentamiento cuando la intención pues era secuestrar a este señor pues para nosotros pedir un rescate de 52 presos políticos compañeros guerrilleros de alto nivel y también pues que se publicara un manifiesto a la nación documentos públicos que queríamos que se publicaran en los medios de comunicación de televisión, de radio y de prensa los más importantes del país pensábamos que se publicara en Guadalajara, Monterrey, en la Ciudad de México en fin que se diera a conocer los motivos de una generación de jóvenes que se había organizado después de la lucha social después del aplastamiento atroz son que en la juventud nos vimos pues arrinconados, desesperados indignados, impotentes ante la violencia del Estado mexicano y entiendes Estado mexicano los políticos el ejecutivo, el legislativo, judicial los cuerpos armados como la policía, el ejército la prensa de ese tiempo donde nos nos linchaba con su con su sieno y con su lodo permanentemente calumniando los movimientos sociales los movimientos populares los movimientos estudiantiles democráticos y también los empresarios que pregonaban un anticomunismo feroz y visceral y en las que precisamente los representantes más importantes estaban en Monterrey el líder precisamente más destacado era Don Eugenio entonces pues escoge precisamente por ese perfil político de que pues era un enemistado grande contra el pueblo mexicano esa actitud esa línea política pues este de control de control político por ejemplo Monterrey ahí no respetaban la revolución mexicana la línea política no hay esa ciencia su propia gestión de gobierno en en cuanto a desarrollo social como es la vivienda la educación la salud y tenían un sindicalismo blanco que controlaba todo ahí corriendo un trabajador porque hacía derecho hacía hacía el intento de ejercer su derecho de huelga a organización sindical lo corrían y quedaba quemada en ninguna fábrica quedaba fichado entonces había un control muy cerrado y bueno pues también su actitud este anticomunista y de que cualquier movimiento que juzgaron de comunista ya estaba estaba frito era rojillo y se amolaba entonces esa es la razón este de este señor bueno pues este también tiene que mucho que ver con el en esos días te imaginas el 11 de septiembre 73 mataron a Salvador y en un atentado que hacen las transnacionales y con la oligarquía y sabes que el grupo protexa de Monterrey colaboró con 50 millones de dólares apoyando Pinochet llevándoles los contenedores de armas y todo ese apoyo eso está acreditado Elías Orozco Salazar Sí, sí, sí mira el día 13 de septiembre se reúnen y salen en la tribuna el periódico Tribuna de Monterrey donde le atribuyen al señor don Eugenio que él dijo muerto el perro se acabó la rabia la única vez que ya estaba consumado el asesinato de Salvador Allende te imaginas dije si eso hacen en su casa se reunió con los magnates de protexa después con el tiempo los los chilenos reclamaron ante la UNO y ante tribunales de Estados Unidos y ahí se señalaba precisamente al grupo protexa y en relación con lo que este señor decía muerto el perro se acabó la rabia entonces se llama un auto ¿te imaginas? en el nivel internacional que no están dispuestos a hacer en nuestro país a nosotros más nos reforzaba pues el incóndo que ya traíamos esa juventud radicalizada que venimos de la lucha social surgimos de la lucha social la lucha estudiantil democrática y luego quisimos pasar a ser política pero no política cualquiera sino la política de los revolucionarios no sabíamos nada de eso pero ya lo intentábamos nos atrevíamos a hacer eso obviamente su intención nunca fue matar al empresario definitivo definitivo no nos interesaba el impacto político Elías Orozco Salazar usted fue miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre puede describir la manera en como planearon el secuestro dónde lo iban a interceptar a dónde lo iban a llevar ya nos dijo qué es lo que iban a pedir y qué fue lo que pasó lo puede describir por favor qué pasó en ese operativo pues mira con muchos temores teníamos los quienes veníamos de otra línea dentro de la Liga misma veníamos de otras experiencias en las que éramos más mesurados medíamos planificábamos bien de tal manera que resultara así como lo habíamos planeado pero lamentablemente de la Dirección Nacional presionaban mucho precisamente el compañero del del FER de Guadalajara y también Jiménez Sarmiento de la Organización de México Bandera Roja presionaban no si no pueden pasamos nosotros y bueno esas prisas también fue un elemento que contribuyó al fracaso entonces no se terminaba todavía de preparar el operativo que era un operativo muy complicado además de carácter militar porque nosotros ni siquiera teníamos esa experiencia ni siquiera las armas adecuadas nada de eso entonces llegamos entonces al señor lo esperábamos siempre a las 9 de la mañana él concurría era un hombre que era no era no era impervisible él tenía su rutina así llegaba a la cervecería entonces había unas calles cercanas a la cervecería la Villa Gran y Quintanar iba caminando por Quintanar y a las 9 en punto pues dio la vuelta así estaba dio la vuelta por Villa Gran y ahí estábamos nosotros yo estaba con otro compañero Hilario Juárez García hicimos la intercepción con una camioneta el vehículo venía tranquilo caminando se atravesamos y brinco yo para amagar el chofer con la pistola con la pistola en mano sí pero este no se deja no pues este no sabíamos que ya ahora últimamente después salen muchas explicaciones de que el señor había dicho a mí no me van no me van a dejar no dejen que me agarren y ya así que vamos a defendernos pues efectivamente así fue cuando los compañeros arriman para sacar a don Eugenio el compañero Alcemo Herrera Javier Rodríguez Torres que en el intento pues llegar a la parte el chofer lo recibe a don Eugenio iba de su copilote y lo mete bajo el tablero y lo repele a balazos y los compañeros caen fue el minado enseguida otro compañero que estaba más adelantito más alejado en la esquina le alcanza a dar un balazo de sedal izquierdo entonces bueno al desatarse esa balacera lo que hace el compañero o otro compañero que estaba también a la altura del copiloto pero atrás en el asiento trasero a esa altura el de afuera a Mundo Medina este elimina al chofer digo a don Moesto Torres Torres Briones entonces ahí es que él era el peligroso apenas sacaron sacaron la pistola y al compañero yo le había disparado el que se da cuenta es el chofer antes cuando es que Modesto así sucede esto y yo yo quiero pararlo y me arrimo no se regrese y me tira balazos no me da porque tengo la oportunidad de escabullir los gols de disparos que yo le sigo pegando yo le doy cuatro balazos el hombre trajiste pues el hombre muy corpulento y muy fuerte entonces pues el asunto está en que como que era el chofer se desvanece ¿por qué? bueno porque también le está disparando a Mundo Medina le está disparando al compañero Miguel ¿y quién balea a Garza Sada? el asunto es ahí es donde vamos a llegar al asunto donde donde se hizo el peritaje de cómo fue el balazo de dónde cómo no se sabe yo digo el que tenía cerca el que pudo perder el control porque si iba perdiendo su resistencia el hombre iba peleando y agonizando le pudo haber pegado él yo le digo la posibilidad nada más entonces el asunto es que nunca se hizo el peritaje cuando yo voy él sale lentamente hacia afuera cuando veo que los compañeros no van pues yo corro a levantar al señor a sacarlo a Garza Sada si a Don Eugenio iba saliendo lentamente con una pistola en la mano entonces le agarro la pistola y se la quito y la aviento pero el hombre y veo que también se va desvaneciendo y me lo traigo y se desvaneció porque él viene este pues es una impresión muy muy increíble super shock entonces me lo traigo y lo saco pero el señor se me desvanece más y me dicen los compañeros déjalo ya le gritan ya déjalo y bueno de qué se trata una vez que está herido dice eso es lo que menos me esperaba eso es lo que menos esperaba entonces ahí quedó la duda pero usted lo abraza lo quiere llevárselo y se le desvanece y lo deja usted en el piso ya muerto si siento no el señor está vivo porque todavía después llega gente a hablar con él o llegan a auxiliar y llega la pues la prorroja y los la gente que da auxilio y usted estaba ahí o qué no 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 esas son declaraciones que posteriormente salen en el propio en el propio proceso propio proceso penal que va siguiendo sacan la declaración de todo mundo y la la reconstrucción de los señores y habla la gente y dice no pues este hablaron con él todavía estaba con vida el señor dijo él se identificó si fue a la natal le dicen por favor que ya pues el señor estaba vivo cuando vimos eso y bueno pues ya que no hay nada que hacer ya entonces bueno pues este eso fue la lo que sucedió en menos de 30 segundos fue una cosa rapidísima fulminante fulminante y que bueno pues usted estuvo preso por estos hechos si yo después de estos días me me mandaron al jefe de méxico con la con la brigada roja con David Jiménez Sarmiento para hacer una un taller de capacitación sobre instructores militares y fue detenido en la mecameca en la mecameca que ironía a los instructores es que los más picudos más diestos nos dieron una paliza esa vez entonces ahí muere por cierto el comandante en Bello y hay un enfrentamiento donde pues también ellos salieron sorprendidos nos sorprendieron pero también ellos salieron sorprendidos por la respuesta y se alcanzan a ir pues de los 12 compañeros que estábamos ahí pues yo caí preso y dos compañeros fallecidos de los que estaban en ese momento estaban ahí en esos ahí estaban dos mueren ahí en esos pocos segundos de confusión y que terminan con la vida pues de varios de varios sí entonces bueno pues esa es esa es la lo que te puedo decir que nos sucedió rápidamente en poco tiempo y bueno pues me convierte en la en el personaje que le mandan a Tristan pues la verdad pues venimos de una lucha social en la que experiencia experiencia en las cuestiones militares propiamente dichas de una guerrilla pues no apenas empezábamos lo que yo tenía más destreza lo que teníamos destreza los grupos de Monterrey que nos dieron este encargo pues nada más en las expropiaciones bancarias eso era lo que lo hacíamos con mucha estamos hablando con estamos hablando con Elías Orozco Salazar él fue miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre usted ya a la distancia considera que fue un acto como ahora se reprueba que los jóvenes se hayan sido valientes al participar en un grupo guerrillero pues depende depende lo que entiendan por valiente pues yo entiendo que el valiente es la persona que a pesar de todos sus miedos del mundo los va venciendo a cada instante cada miedo cada temor pero se ve obligado se ve arrinconado por necesidad a la legítima defensa o se ve obligado a rebelarse como lo protege la propia constitución mexicana en el artículo 39 el pueblo tiene derecho a rebelarse contra un gobierno injusto y asesino y eso eran estos estos gentes y ese es el contexto que nos obligó a muchos jóvenes a que dejarmos nuestras casas nuestra comodidad del hogar la comodidad de los amigos de la vida pacífica pues a nosotros nos esperaba una vida llena de oportunidades porque pues habíamos nos habíamos graduado de profesionistas a pesar de que luchamos mucho por construir nuestras escuelas luchamos mucho porque hubiera políticas a favor de la educación popular y bueno a pesar de eso bueno pues nosotros habíamos llegado como que era una convicción de que no se podía vivir en paz después de tanto crimen que cometió el gobierno y quedarnos callados ¿no le da tristeza que hoy haya miles y miles armados por una causa idiota que es el dinero y las drogas? yo creo que eso es parte de la descomposición del modelo que nos gobierna o sea el capitalismo rapaz y salvaje si en ese tiempo eran egoístas ahora se hicieron peores o sea corrompidos los políticos los gobernantes corrompidos más que no sé yo creo que idiota a lo mejor se queda corto eso es es incomprensible esto es una traición muy grave en cuanto al pueblo de México te imaginas descubrir que los principales ladrones los peligrosos eran los que estaban gobernando desde Salinas Fox Calderón el propio Cedillo ese calladito mustio que no se dijo pero hizo las tradiciones más graves y últimamente Peña Nieto que adobleteó a todos parece que iban jugando competencias para hundir al país para hundir al país en el sepulcro es lo más que afortunadamente el pueblo reaccionó en el 2018 y cambió el reacción puso otro candidato y fue el pueblo y claro los méritos personales de un político que fue tenaz no se dejó vencer no se rindió nunca y ahí está plantea él su propuesta Ingeniero Elías Orozco Salazar miembro del comando que intentó secuestrar a Eugenio Garza Sada usted tiene algún lo ha dicho pide perdón a la familia de Garza Sada Mira la nota dice muy claro dice yo le pido perdón a todos los que sobre todo a los que les causé dolor a los que me amaban mi familia mis padres mis hermanos mis amigos más cercanos los que tuvieron esperanzas y también pues al pueblo de Monterrey a la gente sencilla de trabajadores pero pedirles perdón a la familia bueno es otro tema no hay condiciones para uno pronunciar eso el asunto soy un revolucionario que que soy autocrítico y crítico también de lo que de lo que está mal pero autocrítico también de lo que nosotros los errores que cometemos no no hay no hay hombres perfectos todos tenemos defectos virtudes y defectos y pero pues lo que uno hace ni siquiera ni siquiera se compara ni siquiera se compara en paridece ante la monstruosidad que han hecho todos los políticos y los oligarcas y precisamente estos señores que son capaces de asesinar hasta líderes de otros países hermanos países que hundieron a sangre y fuego la democracia de los chilenos pues que esperamos nosotros son los mismos están ahí gritando y diciendo entre dientes que no estaría mal matar a López Obrador entonces esos son los mismos o sea es una jerarquía asesina que no se mide ante nada y no le hace que se hunde el mundo ahí dicen que es el el precio el costo del progreso aunque no dicen de quien el progreso es de los egoístas de los asesinos de la vida social humana y de la vida natural son antiecológicos igual son altamente peligrosos pero si estoy de acuerdo en lo que plantea López Obrador dice estamos intentando hacer un esfuerzo para hacer una reconciliación nacional y yo creo que en ese tono es el mínimo que yo lo he pensado muy bien en el que se puede empezar hacer esta reconciliación Don Elías Orozco Salazar muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Los Periodistas el Grupo Radio Centro Delgado nos pueden oír ya saben hay que recuperar estas conversaciones porque valen oro muchísimas gracias están en Youtube ahí en en las cuentas de Grupo Radio Centro nos vamos a tener que ir Elías Orozco Salazar muchísimas muchísimas gracias por estar en Los Periodistas gracias un abrazo gracias igualmente vamos a un corte chicas Gracias por ver el video.